¿Qué es el presupuesto de los eventos deportivos? Promoción deportiva que este año nos vamos a casi 356 puntos de promoción con casi 4.250 niños donde el deporte le va a servir como elemento para el futuro, para la formación y el deporte sigue jugando ese papel fundamental. También con eventos deportivos a nivel nacional, a nivel internacional, tanto de entidades públicas como entidades privadas, entidades públicas a través de la sociedad pública Zodepal, con eventos de calado como es Transvulcania, como es el Festival de Senderismo, como es La Palma Ecuestre. Y, cómo no, siempre se apuesta también por esos eventos privados que sirven de elemento generador de economía en una isla donde es necesario que el deporte también contribuya al desarrollo económico y social de nuestra isla. Por lo tanto, trabajar en el 2023 haciendo o logrando los mayores éxitos deportivos y, cómo no, el mayor éxito también en la sociedad palmera, como dije, para que el deporte sea el futuro de nuestra isla.